Muy buenas gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí PJC19 con un nuevo vídeo y hoy estamos a punto de jugar uno de los mejores juegos de la historia y por lo pronto el juego más vendido de la historia. Hoy vamos a jugar a Grand Theft Auto V, un juego de 2013 que en pleno 2021 sigue dándolo todo hasta el punto de que este año van a salir las versiones para las consolas de nueva generación de este mismo juego. Un juego increíble que sorprendió a la gente por su manera de tratar a los juegos de mundo abierto, un juego completo a más no poder donde tienes mil y una acciones y que además se vio complementado con su modo online por si ya no era suficiente con la propia campaña del juego. Un juego que yo ya empecé en... empecé, valga la redundancia, en la... cuando lo regalaron gratis con la Epic Games Store y estuve jugando bastante pero no me acaba de convencer y prefiero yo sin más de jugar en consola y al final pues mira por... no sé si fueron 13-14 euros me lo acabé comprando así que vamos a jugarlo, vamos a jugarlo porque esto es una maravilla y me encanta traeros al canal por fin la intro de este juego que es, 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 es increíble. Así que sin más, me callo ya, vamos a empezar GTA V. Ah, que hay que instalar algo una vez que entras en el juego y encima me pide revisar los ajustes de energía, pues cuánto va a durar la instalación, yo pensaba que ya estaba instalado el juego. O sea, yo metí el disco, se descargó la actualización, ¿qué está instalando ahora? Una semana después... Bueno, 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 pues os acordáis de eso de... oh, vaya, se está descargando. Bueno, evidentemente os acordáis, vosotros lo acabáis de ver, pero para mí ha pasado una semana. No, a ver, a ver, a ver, no es que haya estado una semana descargándose, pero, o sea, instalándose, pero al final lo dejé, dije, bueno, voy a esperar un poco a ver si es rápido y me da tiempo a seguir con el vídeo. No sé si tardó media hora, 40 minutos, o sea, una barbaridad, y al final me acabé yendo y ya no encontré el momento toda la semana en volver a grabar el vídeo. Así que ahora una semana después vamos a ver ya por fin el comienzo del juego. Bien, creo que... ahí está, mira, podemos jugar en primera persona, pero no, pero no, pero a mí me gusta jugar en tercera. Vale, bien, 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 ve junto al guardia. Vale, este tutorial tengo que decir que ya lo he jugado tres o cuatro veces, o sea, no en la Playstation, digo, en general. Es lo que he comenzado y el juego tres o cuatro veces, y aún así probablemente manqué. Muy bien, vale. Mantén pulsado el E2, sí, sí, es normal. Vale, venga, pa' afuera, ahí estamos, así me gusta. En realidad creo que puedes... no, si disparas creo que se acaba la misión. Vale, ah, mira, se puede cambiar el modo de puntería si gano y no tenemos el modo de puntería asistida, o sí, no lo sé, la verdad. Venga. Vale, pa' afuera. Ahí me gusta. La verdad es que no me acuerdo, o sea, sí me acuerdo de lo que pasa, pero no me acuerdo exactamente de toda la introducción, ¿eh? Para mostrar el móvil, para activar la carga explosiva, X para ver la lista de contactos y detonar. ¡Ostras, suena por el mando! ¡Suena por el mando, qué bueno! Es que decía yo como, ostras, lo estoy oyendo como al lado mía. Claro, claro, está suenando por el mando, ¿vale? Eso está muy chulo. Aunque normalmente no me gusta porque me despistan esas cosas, pero me gusta, o sea, me gusta la innovación, aunque no me gusta mucho lo de que suena el mando. La verdad es que me molesta. Pero me gusta, o sea, la idea de sí me gusta. Supongo que se puede desactivar. ¿No se puede correr o algo? Es que ya... No, o sea, corría con la aquí, ¿no? Dándole a la X. Bueno, pero tampoco corre mucho. Vale, vamos, vamos, vamos. Muy bien, coge el dinero. Vale, aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo se coge aquí? Con la X, con la... Ah, no, calla, si esto no se puede. Jolín, es que como es dinero, si es que no me acuerdo. Ya os digo que voy a banquear mucho, si es que no me acuerdo de cómo... O sea, de cómo se hace el... Me acuerdo de lo que es la historia, pero no me acuerdo de cómo se hacen las cosas. Y sobre todo además son controles nuevos. Vale. Ahora vamos. Vámonos. Vale, aquí podemos cambiar a este, ¿no? Ya hemos cambiado. Vale, bien, sí. ¡Hala! ¡Uno muerto! Muy bien. Y aquí de momento tenemos dos para manejar. Vale, bien, vamos, 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 vamos. Muevanse, vámonos, vámonos, vámonos de aquí. ¿Cómo se corría? ¿No era aquí? Ah, sí, sí, lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo bien. Sí, siempre me ha resultado muy curiosa la forma de correr de Rockstar. Que sea R1 para ponerte a cubierto, que sea dándole a la X. Es como muy curioso porque lo normal es, pues, pulsando el joystick, ¿no? O cosas de esas, pero dándole a la X. O sea, a la cruz, perdón. O a la A en Xbox. Es curioso. Vale, ya nos podemos ir. Vámonos, vámonos. Vale, también puedes usar la L para dejarte nada. Me gusta más usar la R. Vale. Vale, muy bien. ¿Cómo? Ah, lo de eso de apacharse ya tal, ¿no? Ostras, cuidado que se pone mi compañero por ahí. Vale, perfecto, perfecto. Esta es la parte más emocionante. ¿Y cómo se cambia? ¿Cómo se recarga? ¿Cómo recarga? Ah, con la... Jolines, es que son controles como raros. O sea, lo normal es recargar con lo que aquí sería el cuadrado. ¿Es el cuadrado aquí? Sí, lo normal es el cuadrado, pero en cambio aquí círculo. Es como un botón muy raro para recargar. Siempre ha sido la X en Xbox. No sé, siempre me ha resultado curioso eso, ¿vale? Cuidado. Guau, guau, guau. Espérate tú la puntería que me tengo que adaptar a ella. Vale, maravilloso. Cuidado. Bueno, bueno, bueno. No sé yo aquí. El que mejor puntería tiene de la historia. Vale, ahí está. Otro fuera. Maravilloso. Y ahí vamos a disparar a ese. Y ahí está. Hola, guapo hermoso. Vale, muy bien. Vale, vamos a movernos un poco por aquí. Vale, cuidado. Vale, quiero intentar... Bueno, la cámara a veces molesta un poco, ¿eh? ¿Dónde están? Ahí están, ahí están. Eso es lo que yo quiero. Ahí están, todos muertos. Vale, cuidado que por ahí... Vamos a ir corriendo, vamos a ir corriendo. Ahí estamos. Escapa de la policía. Vale, o sea, hay que escapar andando. Si es que no me acuerdo de estas cosas. Bueno, en mí, el compañero se ha cruzado por en medio. Y las balas, las balas, vamos, le han rebotado. Aquí no ha pasado nada. Vale, maravilloso. Vamos a correr. Corramos. Vale, cuidado. Y ahora vamos aquí. Bueno, aquí igual hay un poco de ayuda de puntería. Y aún así sigo siendo más malo que yo que sé. Vale, maravilloso. Ahí está. La verdad es que poco se habla de lo emocionante que hay para cambiar de personaje. Bueno, venga, vamos a cambiar. Iniciar grabación. Eso no sé qué es. Que digo que poco se habla de qué intro. Bueno, de hecho, se habla bastante de qué intro más emocionante tiene este juego. O sea, vamos. Yo no digo nada, pero la verdad es que es una intro muy movidita. Es que la verdad es que es un juegazo. Es que no se habla nada. Es con razón. Es el juego más vendido de la historia y con razón. O sea, es que es todo tan bien. También, vale, vamos a ir al coche. Aunque podamos coger uno de estos de la policía y punto, eh. No sé si eso se puede hacer aquí o no. Vale, vámonos. Espera al equipo. Vale, esto igual no es lo que yo quería hacer. Para subir al vehículo. Pero no era lo que yo estaba haciendo. Si le estaba pulsando, le estaba pulsando el triángulo. Bueno, y se ha teletransportado al otro lado porque puede y porque quiere. Muy bien. Y ahora viene la parte más emocionante, eh. Eso es muy maravilloso. Aquí como curiosidad, no sé si lo sabéis, pero hay un alien detrás de un puente que vamos a pasar ahora cuando estemos conduciendo, creo que es. Hay un platillo volante porque Rockstar siempre pone platillos volantes en sus juegos. Bueno, alienígenas y tal. Y hay uno debajo de un puente, ostras, a tirar conductor, no me acuerdo. Hay un que vamos a pasar ahora. O sea que es como curiosidad. De hecho, si buscáis en internet, tenéis, eh, gente, mira, ese puente que veis ahí a la derecha, vale, lo oí. Bueno, bueno, espérate tú que me acostumbre yo a manejar esto aquí. Vale, ¿veis ese puente de ahí? Vale, pues ahí debajo del puente, si buscáis en internet, mantén heredos para frenar. Bueno, pero de momento no quiero frenar, ¿no? A toda máquina. Si buscáis, veréis en internet gente que ha conseguido, con medio, mediante, mediante modificaciones del juego y tal, hay gente que ha conseguido... ¡Uy! Cuidado, se derrape. Hay gente que ha conseguido romper las limitaciones del juego y ver que debajo del puente, pues efectivamente ahí está ese puente. Vale, y ya estamos ya terminando el tutorial, que la verdad es que más que un tutorial, es que está muy bien, la verdad, es que está flipante. Me encanta. Vale, bien. El único rollo de Rockstar es que no doblen los juegos. Siempre eso es algo que siempre me ha chocado atrás, porque es que... No puedes conducir y... Y entender, leer los subtítulos, es imposible. Hay una pesca que que no es así. ¿Que está ahí? ¡Fuck! 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 Me voy a la mirada. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! La fucking besta! ¡Someone musta fucking talk! ¡All right! ¡Cállate, se va a estar pronto! ¡Y nos vamos a ir aquí! ¡Fuck! ¡Atутa a hit! ¡Ah, jesus! ¡T! ¡T! ¡K! ¡T! ¡G! ¡Aah! ¡T! ¡Aah! ¡FU цветa! Conten a la policía Vale, 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 vale Todos contra la policía Morid Vale, estoy un poco feo la verdad Esto lo digo en el sentido del juego, vale Policías del mundo Os quiero Vale, perfecto, ese policía ahí haciéndose el yolo O sea, que locura, vale Perfecto, bueno, hay un poco de ayuda de apuntado Pero bueno, no pasa nada Con lo malo que soy tampoco me viene mal O podemos explotar los coches, yo tampoco sería mal A ver si explota Bueno, igual explota mañana, sabéis Así que vamos a pasar el coche un poco, cuidado con la policía Bueno, bueno, contenga la policía La policía se emociona, veo, aquí hay más Policía que... ojo, cuidado Es que no es filipante hasta la propia cinemática La animación O sea, pensad que estamos hablando de un juego de 2013 Es increíble La verdad es que es increíble, bueno Veniendo de Red Dead Redemption Eh... una locura Y ganas tengo de jugar al 2, eh Ganas tengo de jugar al Red Dead Redemption 2 Es una locura, este juego es una locura Todo lo que hace Rockstar es una locura Para ser sinceros Que luego lo hará de forma más o menos ética Eso ya son otros temas Pero lo que son los juegos en sí Es que son una locura Y Elaine Noir también me gustó No es mi favorito, la verdad Pero estuvo bien Aunque Red Dead Redemption es otro nivel Y este también He did not die a hero's death He did not die a hero's death But he was a man Es que está tan bien cerrado Lo que es el propio La propia intro Es buenísimo Grand Theft Auto V Ya estamos El GTA V Maravilloso juego No sé Y ahora ya la famosa secuencia Del inicio del juego ¿Qué tal? ¿Tu hijo, James? ¿Es un buen niño? ¿Es un buen niño? ¿Un buen niño? ¿Por qué? ¿Para ayudar a los pobres? No ¿Sitó en su asa todo el día? ¿No lees los subtítulos? Si eso es nuestro standard para bienes, no hay nadie que este país se rompió. ¿Y qué en ti? ¿Qué en mí? Hey. No tengo las ventajas que ese niño tiene. Cuando yo era de la edad, ya he estado en la prisión dos veces. Yo robé bancos, yo cobré, yo cobré, yo cobré. ¿Y tú consideras que ellos los logros? Estas fueron las oportunidades que yo tenía. At least I took them. ¿Y dónde estas oportunidades llegan a ti, Michael? Ellos me llevaron aquí, aquí. El fin de la calle. Con una gran casa y un niño sincronizado. Y estoy acostumbrado a ti porque nadie más le da. Oh, estoy viviendo un sueño, baby. Y ese sueño está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Dejadlo todo. Creo que lo hice. Yo creo que todo lo que tenemos tiempo para. ¿La misma vez la semana? Me parece. Tengo que decirte, no sé si esto funciona para mí. Y ahí estamos Buenísimo plano Buenísima música Juegazo Bienvenidos a Los Santos Qué ganas de poner las manos en un coche ya Siempre me ha resultado curioso en la intro Si volvéis ahora en Youtube Le dais doble toque para volver 5 segundos atrás Fijaos que en las banderas esas americanas Que ondeaban en el viento El primer frame están como mal animado Y entonces las banderas aparecen a toda velocidad Y se colocan en el asta Es una cosa que me di cuenta Pues creo que fue la vez anterior que comencé el juego Me di cuenta de que están mal animados El primer frame no está bien hecho O sea, si le dais al vídeo 5 pasáis Bueno, ahora ya serán 10, 20 segundos atrás Y lo ponéis a velocidad muy lenta Veréis como esas banderas se mueven O sea, ese frame está mal No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no... que conste que no me hago responsable de todas las n-word que suenen en este video oh mira un gatito, oh gatito, somos gánsters, ahora viene la parte chula, el blanco, a mi me gusta el blanco, soy un negro al que le gustan los blancos, me gusta el coche, a mi siempre me gusta más el rollo así blanco, es mucho más elegante oh mira el descapotable, si no, sin descapotable, me encanta, es que son cosas así blanquitos o incluso un poco grises, es que me flipas, vale para concentrarte en la mar, bueno cuidado, cuidado, me tengo que acostumbrar, llevo ya 5 meses o así sin jugar, ostras, espera, espera, esto está sonando por el mando, esto a mi no me gusta, esto a mi me está poniendo nervioso esto de que suene la voz del otro por el mando, no, lo siento pero no, sonido, como se desactiva esto, altavoz del mando, no, gracias, no, me pone nervioso, a mi o escuchar la voz del otro por el mando, no, gracias ole, buenísima, vale, cuidado, ahí estamos, maravilloso, los atajos, los atajos me los creo yo, vale, no quiero concentrarme en la mar, sí, mejor porque me la va a liar, seguro que ahora pega es que a mi en este juego lo que me pone nervioso es que ahora tú vas tranquilamente aquí, muestra lo de Franklin, ay no puedo leer las otras cosas, es que no puedo leer, no puedo, es que no puedo o sea, estoy conduciendo, no me pongas esos letreros ahí arriba dándome el tutorial para el juego un momento como hacía Spiderman y lo hago, ahora ya no sé de dónde está la mar, no puedo, es que no puedo mirar el mapa, mirar los textos y conducir bien, es too much, too much vale, lo perdemos, lo perdemos, no lo perdemos, no, por favor, no quiero, no quiero morir, ahí estamos, buenísimo, justo lo que yo quería, estrellarme no, corre, no, voy a tener que usar la barra amarilla, vale, cuidado, no, no, lo alcanzamos, lo alcanzamos, lo alcanzamos, lo alcanzamos, a ver, cuidado por aquí, ahí estamos, maravilloso, justo lo que es que igual lo de concentrarme en la mar, no me gusta mucho, sabes, igual no me gusta porque claro, la cámara gira y entonces que provoca eso que atropellemos, bueno, eso ha sido deliberadamente, lo de golpearnos con eso ya no, es que el coche se mueve muchísimo, es, no, vale, cuidado bueno, la verdad es que estoy pulsando el gatillo a tope y tampoco hay necesidad, vamos a aprovechar que los mandos de play tienen los gatillos analógicos y cuidadito y vamos a frenar un poco, sabes, ah, ostras, sí que he frenado rápido eso, no, pensaba que iba a tener un poco de efecto, yo que sé, de algo, vale, cuidado cuidado, ahí estamos, controlamos, controlamos, controlamos y eso me lo llevo por delante porque quiero, no ha sido sin, no ha sido sin querer, ha sido queriendo ahí está, buenísima, ahora ya le voy cogiendo el poco a esto, vale, vamos a frenar un poco y recuperamos el coche, maravilloso, poco a poco ya me voy a hacer, vale, para controlar el vehículo en el aire, yo no controlo nada yo no controlo nada contra la palmera, claro que sí, porque puedo y porque quiero, contra la palmera, maravilloso simplemente, venga, hombre, ese coche tenía, tenía que cruzarse, no tenía otro momento para cruzarse el coche no, simplemente, es cuando PJ va pasando por ahí, vale, perfecto, ahí tenemos a la mar es que también, digo yo, estamos robando unos vehículos, no se puede ser más indiscreto cuidado, nos chocamos, vale, cuidado, ahí estamos, maravilloso, ahora sí eh, para ajustar la vista a la cámara, no, es que, no, es que esos letreros se me pasan si es que no los veo, ¡eh, frena! no quiero atropellar a nadie suficiente si me detienen por robar coches, que encima me detengan por, cuidado, matar gente que ya lo he hecho y atropelló a unos ciclistas, bueno, pero eso ha sido en el pasado, eso ha sido tiempos pasados vale, maravilloso, oye, aquí no se podían activar luces de alguna forma ahí está, madre mía, como me acuerdo de los controles, eh ah, lo he hecho antes de que me saliese el letrero si es que, de acuerdo, hay algunas cosas de las que sí me acuerdo vale, cuidado, otras no vale, ya podemos quitar las luces igual no, igual he cambiado el canal, no quería poner las luces uff, tu mucha información, estoy yo como para quitar el dedo del joystick ahora que estamos en medio de la conducción, solo para activar y desactivar los faros no pides tu nada, vale, cuidado ahí estamos, maravilloso, maravilloso bueno, afortunadamente el tutorial ha salido bien mira, compara los coches no pasa nada, ha sido una situación y ahora mira a la policía, que creo que nos tenemos que librar de ella tenemos los papeles, ¿sabes? como si la policía no va a sospechar del coche que llevo yo encima ostras la policía hola, buenas tardes ahora hay que evitarla que lo mejor para evitar a la policía en mi experiencia personal es efectivamente estrellarse contra todo lo que hay en medio por supuesto, es justo las cosas de policía que es que son son mala gente, ¿eh? son bueno, 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 bueno pues vamos por aquí, ¿sabes? oye, que no que de repente he cambiado de idea, ¿sabes? bueno, espérate que ya me la están liando no quiero hacer el ridículo que como he dicho, he jugado este tutorial ya unas 4 veces por suerte no me están disparando se ve que están más tranquilos no puedo leer los letreros me da igual lo que me estén contando, ¿vale? yo frenamos un poco vale, madre mía controlando, controlando no vamos a perder el coche, vale tenemos que meternos por algún lado, ¿vale? esa es la clave para perder a la policía eso es, buenísimo madre mía, es que este coche se va que no veas, ¿eh? se va un montón vale, para perder a la policía la clave es meterte por algún lado y por ejemplo por ejemplo chócase contra un coche claro que sí, para agacharte cuando esté sentado en un vehículo pero tú crees que alguien que alguien no va a sospechar del vehículo que llevo yo o sea, cuidado poca broma ahí estamos controlando la situación vale, de hecho podría haberme metido por esa ola pero mira, vamos a avanzar por aquí porque además creo que hay que venir por esta zona o ya no me acuerdo y... justo... ah, que esto es un coche de policía ostras iba a decir yo justo nos metemos por este callejón pues igual igual no, ¿sabes? igual no es buena idea y ahora igual la he liado un poco ah, mira, ¿por aquí nos podemos meter? por aquí nos metemos vale, el coche nos ha visto pero bueno igual con suerte le damos el esquinazo ah, ahora, ahora esquinazo dado hola, buenas tardes gente aquí hay una misión en el GTA Online que se vuelve bastante movidita eh perfecto y nos quedamos aquí nos escondemos un poco vale, cuidado no creo que entre aquí la policía ¿no? quien va a sospechar de este callejón vale y ya te esperas aquí tranquilamente ahí se ha ido el coche de policía vamos a ir saliendo lentamente porque ya no creo que haya mucho problema y también podemos atropellar a estos pero no está bien no está un poco río la idea es perder a la policía si atropellamos a esta gente igual no funciona mucho y tampoco tengo nada en contra de ellos así que nos quedamos aquí y ya deberían desaparecer las estrellas en tres dos ahí estamos estrellas y ya pues mira fíjate lo hemos hecho genial porque ahora estamos justo al lado del sitio al que tenemos que venir que es la tienda esta o sea que de lujo con este coche que para nada es sospechoso claro que no maravilloso misión completada y no hemos muerto si este es el concesionario de coches de Simeon aquí también ocurren cosas bastante emocionantes yo habré jugado bueno vamos a ver la cinemática yo creo que habré jugado a lo mejor seis horas de campaña o así de las que llevaré este racista me insultó hey what's up who you calling a nigga no no I'm not calling nobody a nigga wait what the fuck I mean n-word that's not cool man I don't say that you fucking right and you better keep it right because this man right here he's an international businessman a multiculturalist that I could not have said better myself ah but seriously maybe he's not a racist but I don't think that he is man enough for a car like this wait a second this guy right here him get him a highway that's a real man's car I think you are right Lamar you get a tax rebate I understand money is an issue money isn't an issue this is the best part watch this one he really mean he gonna get all this full of money watch this look man I gotta go hey Simeon I'm out I'll holla at you homie it's the best part man so Jimmy how do you shoot vale y trofeo ganado bueno estos son los coches que hemos robado y aquí tenemos nuestro cochecillo como digo blanco si es que me encanta el blanco que color más bonito vale no puedo leer los diálogos y encima comentar el gameplay así que pues me fastidio vale bien vamos a intentar conducir tranquilamente ahora que no hay pista y que no tenemos nadie nos persigue vale tenemos que pasar por aquí ya sé que eso obliga a girar pero pues me da igual sabes tampoco he dicho que vaya a cumplir la norma de tráfico simplemente he dicho que voy a intentar no chocarme con nada vamos a conducir más o menos bien y vamos a la casa de Franklin que es el personaje que estamos controlando ahora mismo vale y si no me equivoco es aquí vale ¿cómo se pitaba? aquí se podía pitar ahí, ahí, ahí vale es el joystick izquierdo es el joystick izquierdo vale, bien para guardar vehículos he encendido las luces y las tenía ahí vale apárcalos en el garaje muy bien pues guardamos esto ¿habéis visto? esto es llegar al objetivo sin un rasguño conductor profesional man, f*** no, f*** me veo en trabajo no, n***a no me odio porque soy hermosa n***a tal vez que te sacas de esa lucha yi-yí-as que tienes y te sacas de tu boca oh, mejor tal vez que Tanisha te llamará tu chico si nunca se acabas con esa la sanidad y el avión que se sacas con n***a ¿Qué? Vale, aquí estamos en nuestra habitación Esto es para guardar la partida Pero creo que también se puede guardar normal ¿No? Creo que sí Cuando usa el botón guardado rápido el móvil Ah, eso no me acordaba ya de cómo era Muy bien Ahí podemos cambiarnos de ropa Aunque la verdad es que a mí me gusta el No me acuerdo cómo se llama El otro personaje El que sale en la intro del juego Bueno, salen los dos Trevor, no, el otro Este es el que más me gusta de llevar Porque tiene los coches más ricos y tal ¿Sabes? Tiene más pasta Vale Aquí tenemos La misión completada Los resultados de las misiones No se pueden guardar ni subir a Social Club Si usas No me ha dado tiempo a leerlo Ya lo haré por mi cuenta Continuar Vale, bien Podemos cambiarnos de ropa Puedes repetir misiones en la sección partida El menú de pausa Repetir misiones antiguas No afectará al progreso de la historia Vale, eso está bastante bien Muy bien ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a dormir, ¿no? Ya disponible editor Rockstar en el menú de GTA 5 Esto es lo que a mí Lo de GTA es que te abruma con cosas Para que crees vídeos únicos en GTA 5 o GTA Online Primero debes mantener pulsado Ah, sí, eso es lo que nos ha salido antes de grabar Pulsa esto para guardar la partida Vale Es que me abruma ¿Sabes? Te empiezan a salir Te aparecen Los textos arriba Diciéndote cosas Los personajes hablando Y claro, como no está subtitulado Tienes que leerlo Y al final es una locura Vale, puedo guardar 5 partidas Es el máximo, ¿vale? Sí, quiero guardar un espacio nuevo Guardamos la partida Y ahora ya no sé qué sucederá No me acuerdo exactamente O sea, me acuerdo más o menos por dónde van los tiros Pero no estoy del todo seguro de qué pasa Muy bien Oh, tiene buen equipo este, ¿eh? Vale, dirigible desbloqueado Llama al contacto del dirigible de tu móvil Para que te lo envíen al punto de entrega más cercano Llama al contacto del dirigible Vale, vamos a echar un vistazo a eso ¿Eso qué es? Contacto dirigible ¿Pero esto no era exclusivo de los que lo compraban al principio? A ver, vamos a llamar Pero esto del dirigible A lo mejor es porque tengo la Premium Online Edition esta Y a lo mejor es por eso Pero yo pensaba que esto del dirigible Era exclusivo de los que compraron el juego de salida No estoy seguro O a lo mejor me estoy equivocando Y es otro dirigible que te dan Pero a mí me suena eso de Atomico Algo así, ya no me acuerdo cómo se llamaba Me suena que era así Pero bueno, vale Vamos para atrás Vamos marcha atrás Ahí estamos Y no sé dónde me lo han dirigido Ah, mira, me lo han dejado por ahí Vale, vamos a cogerle a este Muy bien Vale, pues ya tenemos nuestra primera misión de Simeon Que es el mercado amigo Vale, pues ahí está Pero quiero ir a por el dirigible primero De hecho probablemente no sé cuánto llamamos de vídeo A ver, que eche un vistazo Llevamos 32 minutos Pues pero bueno, menos Porque ha habido tiempo de carga ahí en ese contador Pero bueno, espera Voy a marcarme que narices Vamos a echar un vistazo al mapa A ver, cuidado El mapa es aquí Vale, aquí Bueno, evidentemente el mapa todavía no lo vemos Porque hay cosas que tengo que desbloquear Aunque ya más o menos me lo sé Pero me interesa Quiero manejar el dirigible A mí una de las cosas que me gusta de GTA Es el tema del control de De cómo se controla Todo en general La verdad es que todos los vehículos Pero en especial Pues a mí me gusta mucho Controlar vehículos en el aire La verdad No sé, me encanta Me encanta conducir en el aire Bueno, conducir en el aire Pilotar Conducir en el aire Como que no De hecho se me da bastante mal Como hemos podido comprobar en la intro Vale Tenemos que seguir por aquí Sin problema Turutu Ahí no pasa nada Maravilloso Y vamos por aquí A ver, claro El rollo es, cuidado Es por aquí Es por aquí Es por aquí No sabía que coger el desvío ese Vale, bien Vamos por aquí Y ahora tenemos que ir Hacia Cuidado Ahí Mira que suavecito Por favor Vosotros estáis flipando Me estáis viendo conducir Y decís Pero bueno ¿Se puede conducir mejor? No lo creo Vale Y si no me equivoco Por aquí Había un acceso No, pero parece restringido Ah, calla Yo me he saltado la carretera Sabes Construye de tu propia Bueno, había una entrada Mejor por aquí Construye de tu propia carretera Claro que sí Vale, maravilloso Por aquí se podía entrar saltando Pero como nosotros vamos de legales Por la vida Ahora mismo De legales entre comillas Igual me salto un poco Lo que es Entonces por ahí se puede saltar Pero es que nosotros vamos en plan legal Porque tenemos nuestro Ah, no El dirigible no está aquí Ah, vale El dirigible está Vale, cuidado Cuidado Que no quiero yo estrellarme Que es mi coche Bueno, el coche de Franklin Tampoco nos livemos Vale, cuidado Pero aquí creo que si rompes el coche Tienes que pagar algo No sé cómo va eso Vale Cuidado que aquí hay cositas No podemos tampoco acelerar mucho Porque tenemos que cuidar nuestro coche Aunque igual El bordillo Pues me da un poco de igual Vale, bien Vamos a bordear por aquí Y ahora Bordeamos por aquí También te digo ¿Por qué no lo han puesto en el aeropuerto sin más? Lo han tenido que meter aquí El dirigible Uy, cuidado Había un policía ahí Casi lo atropello No era plan Ahí está Nuestro maravilloso Atomic Pero vamos Ya os digo Que alguien me lo confirme Si vosotros sabéis Cómo va esto Porque yo Creo que tiene que ser Por la premium edition O algo ¿Dónde está la puerta? ¿Es por aquí? Pero ya os digo Yo pensaba que esto era exclusivo De los que compraron el juego Al principio No tenía ni idea De que venía aquí incluido Y vamos ya a empezar A volar Cuando esto quiera Le estoy dando Ahí estamos Ya empezamos a volar Y vamos con nuestro dirigible Porque podemos Y queremos El único rollo Es que ahora tenemos que tener cuidado Porque en el modo historia Te cobran dinero Cada vez que mueres Así que vamos a intentar No morir nunca Pero madre mía ¿Qué os parece? No me digas que no es precioso ¿Podemos apagar luces y esas cosas? No, podemos encender más luces Bueno, pues vamos a encenderlas todas ¿Qué narices? Vamos con un dirigible O sea, vamos a pasarnos por la ciudad Es que me encanta Volar en este juego Es flipante Es precioso Es precioso De hecho El dirigible este Bueno, porque va Como muy suavecillo todo ¿No? Pero me encanta Además no me digáis Que no es precioso Es que este juego Es que es precioso Es una maravilla Mirad que preciosidad Como se ve todo de noche O sea, preciosísimo Y de hecho No sé Si tenemos aquí Tenemos música Y esas cosas Claro, cuidado La música No he caído yo en este tema Música tiene copyright Así que lo primero Que debería haber hecho Es quitar la radio ¿Sabes? Porque si no me van a fastidiar El vídeo Ya veremos si no me lo fastidian Ya a estas alturas Porque hemos estado conduciendo Con música Bueno, aunque como he estado comentando yo Probablemente no haya problema Pero no he caído yo en eso Debería haberlo hecho Nada más empezar Vale, perfecto Mirad que preciosidad Por favor Es que mirad Que preciosidad de juego Es que se ve increíble Se ve increíble Pero bueno Supongo que el dirigible Será un poco aburrido para vosotros No sé si tenemos acceso A algún avión Si podemos hacer eso o no Yo quiero girar Pero no tengo muy claro Es que va lentísimo esto Ahí están los helicópteros ¿Es ahí donde están? Sí, ahí hay helicópteros Pero no creo que haya ninguno disponible La verdad es que no sé cómo va eso Si podemos robar un helicóptero O no nos dejan aquí En el modo normal No tiene pinta Vale, pues vamos a ir al aeropuerto Vamos a echar un vistazo De que hay en el aeropuerto A ver si hay algún avión O algo interesante Y si no pues nada Pues pillamos un coche Aparcamos el dirigible Un poco donde sea Aunque no sé si eso se puede hacer Aquí en el modo Lo que pasa es que va lentísimo Podría acelerar un poco Porque además si me tiro Creo que no tengo paracaídas Creo que no me lo ponen automáticamente Por si acaso no vamos a hacer el experimento Porque me van a cobrar pasta Por curarme Y tampoco es cuestión Aquí tenemos esta zona Para aterrizar Vespuzevich Maravilloso Océano Pacífico Aeropuerto de los Santos Creo que no hay ningún problema Si entro en el aeropuerto Creo que no Vamos a ver qué ocurre Vale, a ver Vale, vale Vale, estoy desviando Estoy desviando Estoy desviando No me tiréis No me tiréis No, no Estoy desviando No Pero bueno ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Vale, vámonos, vámonos Que me voy, que me voy Que me voy Que me voy compañeros Que me voy Es que pensaba que podía entrar Vale, vale Pues no se puede hacer Yo pensaba que sí Digo pues Pues voy con un vehículo aéreo Pues entro aquí Yo sin más Pero claro No será muy legal ¿Sabes? Voy con un vehículo aéreo Que he sacado yo De donde yo quiero No es un vehículo De hecho esto de licencia Teniendo en cuenta Como son esta gente Licencia va a tener cero O nada Vale, pues vamos a hacer Hacia Simeón Con el Atomic Que diga Ole, este Como lo sabe Como se lo sabe Vamos con el Atomic A por Simeón Y o podemos buscar Un deportivo Claro, lo que pasa Es que los deportivos Para tema Robar un deportivo Lo mejor es ir A la zona de Hollywood Que está ahí O queréis que vayamos a Bueno, tampoco vamos a ir Bueno, sí Que narices Vamos hacia Hollywood Ya De perdidos al río Vamos con el Atomic Hacia las letras de Hollywood Porque por qué no Parece que es un poco lento Aunque ahora No vamos muy lentos Pero A mí me gustaría Un vehículo de estos Un deportivo de estos Que mola muchísimo Mira, ahí estamos Ahí estamos Redirigiendo con el Atomic Por la ciudad De Los Santos De hecho no Voy a bajar Vamos a coger un coche Que esto es un poco aburrido La verdad Un poco aburrido Sí que se hace Yo pensaba que esto Iba a ser más rápido Pero bueno La verdad es que Tampoco le vamos a echar la culpa ¿Sabes? Estamos hablando de De una cosa Una bolsa de aire flotante Así que tampoco es cuestión Vale, vamos a pillar un coche Normal y corriente Y punto Vamos a bajar Al nivel del suelo Y lo aparcamos aquí Diréis PJ está un poco feo A aparcar aquí ¿No? A ver qué narices A mí me da igual Ahí estamos Claro que sí Me ha hecho daño Podría haber esperado Que se parase Pero bueno Da igual No pasa nada Vamos a por un coche A ver ¿Quién me presta su coche? Eh, no me atropelles Mala gente Quiero un coche que sea rápido Veloz Este, este, este Este me gusta Este me ha gustado Vale, vamos a ir hacia Hollywood Venga, qué narices Ah, claro Lo que pasa es que no sé yo Dónde está esto de Hollywood Bueno, está por aquí ¿Sabes qué narices? Eh, Amunation Claro, pero no me dice Bueno, va, da igual Vamos hacia las letras de Hollywood Nosotros conducimos hacia el final Y ahí está nuestro maravilloso Vale, para agacharte Cuando veas en un vehículo No me hace falta La verdad es que no es muy rápido Pero bueno Venga, vamos a ir hacia allá Que es donde está lo de Hollywood Joder, un rápido, ¿no? Es que es lentísimo Madre mía Vale, este me ha gustado Vale, así es Lo veo Me lo quedo Ojalá fuese así en la vida real Epa ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ustakio Bueno, así va Tú, tú, tú No, pero bueno Ahí estamos Gracias por parar Oye, los reflejos no están mal No será ray tracing Pero bueno La verdad es que el juego No se ve nada mal, ¿eh? No se ve nada mal ¿Podría ir a 60 fotogramas por segundo? Probablemente sí Pero bueno, es igual Me gustaría un coche Un deportivillo, ¿sabes? Por eso quiero ir hacia Hollywood Bueno, Vinewood Perdón, ¿cierto? No es Vinewood Estos los santos No son los ángeles PJ, no confundas Que esos de noobs Vale, cuidado Que pasamos Ahí estamos Qué conducción, por favor Y ahí estamos Vale, cuidado Igual la lío un poco, ¿eh? Igual, igual la lío un poco Aquí al final Vale, cuidado Y ahora vamos a esta zona Que está en la zona de los ricos Que de hecho por aquí Es por donde vive el otro personaje Y aquí hay vehículos ya Más interesantes Madre mía Cómo he pasado el tráfico, ¿eh? O sea, se han cruzado delante mía Y yo como si nada Vale, cuidado Igual aquí ya hay que frenar un poco Igual pierdo un poco El control del coche Pero no pasa nada Vale, por aquí ya Aquí ya es zona interesante Zona de vehículos potentorros De hecho, no De hecho, Hollywood está para allá, ¿no? Creo que la acabo de dar Creo que es por aquí Ah, no me acuerdo Si en el mapa Si, si en el mapa Es que en este juego ¿Sabes? Este es de esos tipos Aquí, aquí, aquí Este es de ese tipo de juegos De mundo abierto Donde es que Es que al final Es que es perderse, ¿sabes? Te puedes tirar una hora Conduciendo Sin hacer nada Dando vueltas por el mapa Buscando secretos La cantidad de cosas Que puedes hacer Es flipante O sea, es una locura La verdad es que es una locura De juego Eh, pero no me acuerdo Yo dónde estaban Las casas estas, eh Están por esta zona Eso seguro Pero Pero no estoy seguro A ver, aquí hay como casas Ahí, por ahí Oh, mira este coche Este coche, este coche Este coche blanco Que tenemos aquí Me encanta Me encanta A ver si Oh, oh Da igual Este de aquí Que no pare, que no pare Que no pare Ahí estamos O sea, que no pare No, que pare Que pare Es lo que yo quería decir Bueno, bueno Tenemos una señorita también Pues nada Esa si se tira del coche Bien Y si no, pues tampoco Pasa nada Vale Para agacharte en un vehículo No pasa nada Vamos con un cochazo Porque podemos Y porque lo estrellamos Claro que sí Las dos cosas también Te digo Vale Aunque Aún así Quiero un coche mejor Aún que este Pero este tampoco está mal, eh Tampoco está nada mal Aunque yo quiero ir a la zona Esta rica, rica, rica De Hollywood Porque ahí es donde están los cochazos Que son Zonas como este Pero esto no estoy seguro Mira, mira Este ya va más rápido Este ya me cuesta más controlarlo Pero aún se puede mejorar más De todos modos Vamos a ir hacia las letras de Hollywood Que está por aquí el camino Eh Vale, cuidado Igual Ese le he dado porque quería Que conste No ha sido involuntario Ha sido totalmente voluntario Mirad las letras de Vinewood Ahí vamos Ahí vamos Estoy viendo Hollywood todo el rato Lo sé Esa aposta No es sin querer Pero bueno, no pasa nada Vale ¿Cómo voy hacia allá? Debo seguir por aquí creo yo Sí Vale Por aquí arriba parece que está el caminito Vamos subiendo cada vez más Aquí ya hay otra zona así como residencial Mira, a ver Por aquí No Eh Supongo que ahora a la derecha En cualquier momento La verdad es que no hay ningún camino Si veis el mapa No, pero tiene pinta de ser Es que las letras están más o menos a esa altura Eh Por aquí hay como un caminito Vale, tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Madre mía Mira los animales Eso es algo que en el online no está Y eso está muy chulo Vale, tiene que ser por aquí fijo Por aquí fijo tiene que ser para llegar a Hollywood Porque, o sea, va in good Porque hay unas letrillas O sea que sí o sí Vale Cuidado Ostras, cuidado Animaluscos Tampoco quiero yo matar animales No soy Mato gente pero no animales Ah, no, este camino lleva aquí Ah, pero por aquí sí Por aquí sí, por aquí sí Por aquí sí Bueno, bueno, como acelera esto Esto acelera que da gusto Y además aquí por la carretera Además como se nota la vibración También está muy bien cuidada Claro que sí Vale Por aquí probablemente sea Se me hace un poco raro Que el camino esté tan Sea un camino de tierra Para llegar a las letras Pero es que tiene toda la pinta De que tiene que ser por aquí A ver Ahí está la luna Wow, qué pedazo luna Poco se habla de ella Vale, cuidado Hay que mirar a la carretera No podéis despistaros Y mirar a la luna Cuando estamos conduciendo Y encima de noche Ahí están las letras de Vinewood Claro que sí Vale, este es el camino Vale, perfecto Pues vamos a dejar el vídeo justo En lo alto de A ver qué letra mola más Vinewood La V La V La V de victoria Claro que sí Vamos a la V Maravilloso A ver cómo sube aquí Aquí, para aquí Para que se sube Ahí estamos Ahí estamos Madre mía por favor Qué final de vídeo Más épico No podría haber terminado De mejor forma En lo alto De la V De Vinewood Frente a la ciudad De los santos ¿Se puede hacer algo mejor? Probablemente no Yo creo que no habéis visto Mejor Gameplay del inicio De GTA A ver, me podré subir aquí O la liaré No quiero liarla, eh Creo A ver, cuidado No saltes No, pero eres tonto Eres tonto ¿Por qué no se queda arriba? Pensaba que se podía quedar arriba Ay, que F más fuerte Y ahora estoy quedando Es que Es que es intrínseco a mi ser Es intrínseco a mi ser Es intrínseco a mi ser O sea, yo no puedo Hacer algo Sin liarla Tengo que liarla En el último momento Siempre Soy Tenía que pasar Tenía que pasar Espero que sí Bueno, pues En vez de despedirlo en la V Lo vamos a despedir aquí ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos al menos a coger este coche de aquí Que algo es algo Ahí estamos Ahora me dejas tu coche Y si no, pues igual me lo llevo 15 dólares No, espero que solo tenemos 300 Se puede ser más triste Probablemente no Yo quería despedir al gameplay Hacerme una fotito En lo alto de la V Pero evidentemente Esto es un gameplay pejotesco Y como todo gameplay pejotesco Pues igual hay Ciertas cosas inesperadas Mira, aquí tenemos un cine Bastante chulo No sé ni siquiera Donde me han dejado Justo Además en el lado feo Bueno, vamos a ir al menos aquí A la feria Es que No ves Venga, da igual Ahora además es de día Hemos perdido las luces De la ciudad de la noche Pero bueno, da igual No pasa nada Guau, lo que tengo muchísimas ganas Es de poder coger un helicóptero De poder coger un ¡Cuidado! Usta, aquí yo pensaba Que ibas más rápido Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Reconducimos la situación Y nada Pues esto ha sido GTA V Y mis liadas La verdad es que han sido las dos cosas Esto ha sido GTA V Y mis liadas Oye, ¿cuánto tráfico hay por aquí? ¿No? Espero Voy a ir despediendo el vídeo Mientras vamos llegando Hacia esta zona tan maravillosa Diréis, PJ estás conduciendo En sentido contrario Iba a decir No puede pasar nada malo Pero hemos podido observar Que no es así Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado Este juegazo La verdad Comentadme si lo habéis jugado O que probablemente La mayoría si lo hayáis hecho Porque es que Es que este es un juego La verdad Voy un poco tarde Lo sé A ver Que como digo Bueno, espérate tú Espérate tú Espera Oh, 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 oh Cuidado 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 Que igual lo despedimos A toda velocidad Igual hemos encontrado El coche que estábamos buscando Sin buscarlo ahora mismo Mira, 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 mira Mira Esto sí Esto sí Lo que pasa es que Se va un montón Con el joystick Tiene como un montón De sensibilidad La sensibilidad muy baja Y enseguida Mira que velocidades Por favor Cuidado con estos coches Los pasamos A ver Cuidado con este Ahí estamos ¡Uepale! Cuidado Que igual Igual acabo muerto otra vez Igual acabo muerto Por tonto Eso Que seguramente Muchos hayáis jugado ya este juego Yo la verdad es que jugué A ver Para no hacer spoilers A los que no hayáis jugado el juego Pero para también los que lo hayáis jugado Que sepáis más o menos por donde me quedé Me quedé por una parte relacionada con el agua ¿Vale? Supongo que entenderéis ya A qué me refiero Bueno, supongo No sé si habrá más secciones Más modos O sea, más Capítulos así en la historia del agua Pero vamos Que tenía mucha relación con el agua La parte en la que me quedé Y nada La verdad es que es un juegazo Tengo muchísimas ganas ahora aquí en Playstation Decisión de poder Terminármelo del todo Y ya está Es que es maravilloso Es que Mira, mira, mira Claro que sí Porque podemos y por Bueno No, hombre No, hombre Pero por qué tengo que morir todo el rato Pero por qué no puedo despedir el gameplay Donde yo quiero Ni en la V Ni en la Noria ¿Por qué? Bueno, pues vamos a despedir el gameplay en el hospital No me lo puedo creer No ¿Se puede ser peor que yo? No, probablemente no No se puede ser más malo Eso es algo bueno para vosotros Sabéis que siempre Siempre Se puede ser mejor que PJ Bueno, pues Lo que siempre habéis deseado Vamos a despedir el gameplay Otros 15 dólares Yo decía que no quería perder dinero Pues lo vamos a perder Vamos a despedir el gameplay Justo ¿Cómo se pone esto? Modo autorretrato Pulsar R3 Ahí estamos Despedimos el gameplay desde el hospital Que sé que me lo lleváis pidiendo mucho tiempo Despedir el gameplay desde el hospital Aquí estamos haciendo un vlog en el hospital Maravilloso ¿Qué sí? Vamos a quitar ¿Cómo se quita esto? Realizar, reacción, alternar, mover Cuadrícula R1 Vale, ahí estamos Bueno, pues nada Siempre habéis deseado que despido un gameplay desde el hospital Así que aquí estamos Cumpliendo vuestros deseos Ha sido difícil llegar hasta aquí Pero lo hemos conseguido Acción, respeto No sé qué significa eso Supongo que serán las caras o algo Pero bueno Ahora sí No he podido despedir el gameplay en la V No he podido despedir el gameplay en la Noria Pero lo despido desde el hospital Que es mejor Espero que ya os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis que le podéis dejar un like Podéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos en próximos vídeos directos Donde la vida nos depare De GTA V Bueno, no creo la verdad Pero bueno Si veo que a lo mejor os gustamos este juego Igual podemos hacer alguna cosa interesante Por ejemplo en directo Podemos jugar alguna misión o algo Ya veremos, ya veremos Pero en principio lo que es la campaña principal Me la voy a pasar yo por mi cuenta Porque además es larga O sea que tampoco es cuestión de hacer aquí una serie o algo Pero quería compartir con vosotros Como siempre estos primeros minutos En este maravilloso juego Nos vemos en próximos vídeos directos Recordad suscribiros Y donde la vida nos depare Menudo desastre de final de gameplay Claro que sí ¡Chao! March, winds and April showers Make way for me to play flowers And then comes June The sun and you March, winds and April showers Romance will soon be ours And outdoor paradise for tomorrow ¡Suscríbete al canal!